muy buenas a todos bienvenidos al canal de nuevo y hoy este vídeo pues va a ser un poco de teoría nada más primero que nada disculpar por tardar tanto en subir vídeos las fiestas junto con problemas familiares personales se han juntado todo y se me ha hecho imposible hacer un vídeo antes voy a hacer este vídeo porque he visto bastante interés en los últimos vídeos en el último vídeo de la audia 3 y va a ser explicar un poco qué ha pasado me ha llamado muchísima gente tanto bueno pues dándome el digamos por el problema y otra mucha gente que me ha llamado pues felicitando me o dándome la gran buena o diciendo olé olé tú por decirlo por tal entonces voy a explicar todo como como ha pasado recordar de que lo que visteis en el último vídeo es que antes de entregar el vehículo sonaba un poco pero realmente muy poco el volante motor el bimasa entonces al cliente bueno a los clientes le comenté mira suena esto en ese precio pues os puedo intentar hacer el favor de de cambiarlo vale sabéis que un volante motor un bimasa en bkd de estos valen bastante dinero ya estamos hablando fácilmente 500 euros sólo lo que es el volante motor sin mano de obra que hay que sacar caja ya sabéis esto y luego tuvimos un problema por lo cual tuvimos que cambiar los rodamientos y bueno intenté pues quedar de la mejor forma posible pagando yo uno y pagando los clientes el otro bueno estamos hablando de una cantidad de 110 con 59 la unidad aparte de instalación etcétera etcétera todo eso no cobraba nada entonces llegamos al gran problema que lo primero que me llega es un un buro fax vale no voy a enseñar ningún documento oficial ni real por el tema de derechos de privacidad o como sea la historia está vamos una gilipollez entonces me llega un buro fax en el que hacen una reclamación oficialmente con una factura adjunta y en esa factura me reclaman lo siguiente frontal completo 170 euros con 53 entiendo que todos estos precios son sin íbalo hay que sumarle el IVA vale turbo 320 euros intercooler 122 con 71 manguito intercooler 32 con 16 otro manguito de intercooler 28 con 53 guardabarros delantero izquierdo 23 con 65 y guardabarros derecho delantero 23 con 65 todo esto masiva suma a un montante de 1.235 con 69 euros me reclamaban esta cantidad en el buro fax después de todo el dinero de todo lo que os he comentado de todo lo que se le ha hecho al coche el coche va perfectamente todo esto empezó porque un día el coche no arrancó y creo que es posible que fuera porque uno de los bornes de la batería al hacer el bimasa se quedará suelto vale ya sabéis hay que quitar todo y puede ser que por eso y entonces a raíz de eso se ve que lo han llevado a un taller de confianza o no no lo sé pero vamos en un taller que a mí me ha costado mucho dinero entonces bueno yo a esto realmente pues no le hago caso no hago contestación no hago nada lo he recibido vale y realmente un coche que yo he vendido en 4500 euros aparte de justo antes haberle metido 500 euros en el bimasa más los rodamientos más todo lo demás que le hice pues bueno digo esto no puede ser no puede ser verdad pues sí sí que era verdad señores y el problema viene después cuando me llega esto una demanda judicial aquí vuelvo a hacer lo mismo vale no son documentos oficiales de un juzgado y aquí viene el primer problema que tuve que el juzgado bueno yo soy compraventa vale esto lo veremos un poquito más adelante entonces yo tengo que hacer una factura y esta persona me hizo firmar un contrato de compraventa entre particulares realmente no está bien hecho pero el documento es válido ante un juez entonces en ese documento una cláusula bueno la cláusula típica de la garantía de vicios ocultos de esto de esto de esto de esto y había otra cláusula que muchos habréis visto y habréis dicho vale aquí pongo cualquier cosa que si hay algún problema acudiremos a los juzgados tribunales de puntos suspensivos y se rellena y en este caso la persona ya me rellenó juzgados de su provincia de su comunidad en este caso murcia en yecla eso ya para mí es una gran grandísima desventaja malo por haberlo firmado pero yo no suponía que iba a pasar nada de esto y lo segundo malo es que mis gastos para pelear está esta demanda iba a ser una auténtica locura entonces bueno llega la demanda solicitando tal 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 un plazo de equis días si no se te declara en rebeldía y la policía irá a buscarte a tu casa y si tal que eso te llevan preso pero vamos a ver pero esto que es por 1200 euros como me van a llevar preso estamos locos lo como está la cosa no y a partir de ahí ya este dinero estos 1235 euros no valen ni la vida que yo me vaya al carabozo o donde sea un día dos días una mañana una tarde eso no vale la pena pero vamos ni locos entonces ya meto a mi abogado dentro le explico la situación le llevo toda la documentación que tengo todos los argumentos todo 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 y ahora empieza el gran problema de la instancia mi abogado tendría que cobrarme desplazamiento en este caso como es una cantidad de inferior a 2000 euros no haría falta procurador ni abogado realmente pero yo yo no me valgo por mí mismo realmente y entonces abogado procurador desplazamiento o colegas de y más una historia que se me iba a subir eso que vamos que ni locos así que empezamos a negociar un poco y finalmente conseguimos sacar esta deuda extrajudicialmente vale eso era un juicio verbal en mil euros entonces en vez de pagar 1235 euros al final para mil euros pues diréis bueno pues no está muy mal yurik pero a ver muy mal no yo no veo sentido esta reclamación vamos un frontal completo no sé manguitos de intercooler bueno podría darle un pase turbo el coche iba perfecto lo han probado cuando han venido cuando cuando lo vinieron a probar después se lo añado murcia lo han usado no sé cuánto tiempo y después ha dado problemas no sé vamos guardabarros lo más de lo mismo que aquí se me van 150 200 euros masiva en guardabarros y manguitos de intercooler más aparte el intercooler también otros científicos ya no lo veo sentido por ningún lado pero hay mi problema que no lo puedo no lo puedo pelear realmente aunque ahora sí vamos a hablar del tema este yo siendo compraventa vale yo soy autónomo ojo persona física entonces ante la ley yo soy considerado como persona particular si llegara a tener una compraventa es decir una local una sl una sea una slu lo que sea cualquier sociedad ahí sí que ya se me consideraría como compraventa y estaría obligado a dar la garantía de un año vale pero en mi caso no yo me atengo a la garantía de entre particulares no hay vuelta de hoja esto se me ha confirmado por tres personas por tres abogados he consultado muchísimo esta información y es totalmente cierta pero bueno si alguien ha vivido o sabe algo más del tema lo puede dejar en los comentarios por favor pero vamos jugaría que esto es totalmente cierto entonces claro el problema mi mayor problema era la distancia o sea tener que trasladarnos a dos horas de aquí y a otra comunidad entonces ese es el gran problema que yo tenía no tenía ni ganas ni quería perder dinero porque quizá con mi abogado y con mi procurador podría ganar el juicio pero claro esto no sé si luego porque esto es todo esto va todo por lo civil no sé si conlleva a gastos de juicio gastos de abogados del contrario si el que gana el que pierde vamos por evitar más marrones al final me tocó pagar esos mil euros vale que son un poquito menos de lo que me reclamaban al principio no lo veo para nada justo muchos de vosotros a lo mejor vais a pensar lo contrario pero creo que no todos habéis visto cómo ha terminado el coche y cómo ha ido al coche se le hizo absolutamente todo lo que nosotros hemos visto y sabíamos pero estamos hablando de un coche que tiene más de 250 mil kilómetros y un coche de más de 15 años no lo sé y de 4.500 euros yo no sé qué pretende la gran mayoría o no sé hay que tener muy claro muy 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 claro que no estamos comprando un coche nuevo ni semi nuevo ni nada parecido estamos comprando un coche usado y usado 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 porque 250 mil kilómetros son muchísimos kilómetros muchísimas posibles averías y todo lo demás que conlleva pero bueno con esto os quiero decir que bueno yo que sé pues otra vez otra lección de la vida a base de dinero pero bueno yo lo tenía claro que esta cantidad de dinero no va a valer para nada que yo me vaya a un calabozo pero vamos ni locos así que esto es lo que me ha pasado señores me han demandado no hemos celebrado el juicio un juicio verbal hemos intentado llegar hemos llegado a un acuerdo extrajudicial después se ha hecho un comunicado al juzgado diciendo que bueno tal 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 con una captura de lo que es el pago de todo entonces con esto quiero decir porque mira que mucha gente me ha felicitado por mi conducta por decirlo porque son cosas que pasan y pasan un montón no me avergüenzo para nada tampoco son cosas que pasan los coches funcionan un día y al día siguiente no funcionan yo vidente no soy para nada si no no lo vendería pero bueno estamos en lo mismo de siempre no van a haber muchos puntos de vista diferentes tanto por ejemplo como vendedores como yo o compradores la mayoría de vosotros gente que lo va a entender otra gente que no que me va a poner me va a poner a mí fino pero no tiene más vuelta de hoja y disculpar que el vídeo sea en este formato de así y así pero por el tema de los derechos de privacidad no me quiero pillar ni arriesgar a decir ningún nombre ningún dato ni nada nada por el estilo así que esto es lo que ha pasado es un problema que bastante jodido me pasó justo en las vacaciones que estaba en con list de vacaciones en córdoba y en málaga me jodieron bastante las vacaciones pero bueno que vamos a hacer pues vamos a intentar recuperar el dinero lo antes posible y darle caña así que chicos si os ha gustado darle me gusta si no estáis suscritos al canal suscribiros un momentito aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo